Este es el DT Watch Ultra, viene con memoria interna, conexión audífonos Bluetooth, álbum de fotografías, cuenta con el genial diseño del nuevo Galaxy Watch Ultra, aunque con algunas diferencias las cuales me gustaría mencionarte en este video. Si estás interesado te invito a que te quedes y sin nada más que agregar, ¡comenzamos! Muy bien, aquí está, saluditos y abrazos Tecnofamilia. Viene directamente de la tienda KiwiTime Oficial, tal como les hice el video informativo, y en este punto me gustaría confesarte algo, y es que encargué dos, ya que este de por acá, que el unboxing lo tuvimos la semana pasada, como ustedes recordarán, lo encontré en AliExpress por un precio de $17 dólares, lo cual se me hizo demasiado extraño. Las fotografías y advertising eran todo de este que tenemos delante de nosotros, pero repito, el precio me pareció demasiado económico, así que proseguí de la tienda oficial KiwiTime a encargarme este otro de por acá, básicamente al mismo tiempo, y el de por allá llegó primero. Como ya me lo imaginaba por su precio, a pesar que el advertising era todo igual a este, cuando llegó realmente era algo totalmente distinto. ¿Y por qué te digo esto? Para que tengas cuidado en AliExpress, hay docenas y docenas diferentes, pero bien, este sí es el DT Watch Ultra original, el link estará abajo en la descripción. El que tenemos acá con nosotros es el color negro, enlaza la aplicación Wear Pro, y de este lado ya te dice la funcionalidad que te ofrece. Memoria interna, a pesar que dice 32 GB, son 4 reales, aún así me parece excelente comparado con el Hello Watch o el HK. Conexión audífonos Bluetooth, música local, reproductor de videos, grabadora de voz, álbum de fotografías y animaciones 3D. Por la parte de atrás podrás escanear el código QR para bajar la aplicación Wear Pro. Muy bien, ahora sí, proseguimos a remover su cubierta. Perfecto, muy bien, allí lo tenemos. Me gusta cómo se ve de limpio el empacado en color blanco y luego nuestro smartwatch en color negro, se ve súper genial. Vamos a removerlo de acá, tiene esas líneas blancas. Muy bien, ¿qué les parece si sacamos todo lo que nos ofrece en su caja y luego vamos con el smartwatch directamente? Tenemos esta otra caja con los accesorios. Abrimos. Lo primero que encontraremos será su cable de carga de 4 pines a tipo A, pues puedes conectarlo directamente a tu laptop o PC y así transferirle música y videos. Vamos a probar si esa función ya la han solucionado. Pero definitivamente la música no será un problema, en cuestión de segundos puedes agregarle muchísimas. Luego tendremos sus correas y el manual de usuario. Por acá esto es todo. Uy, estas correas en color negro lucen súper geniales. El manual de usuario en esta ocasión es bastante grueso, pues viene en múltiples idiomas incluyendo español. Muy bien, ahora nos concentramos en nuestro smartwatch, removemos protector. Muy bien, allí tenemos su pantalla, la cual viene protegida por ese marco. El cristal viene por debajo del mismo. Este a su alrededor nos ofrece esas líneas en color blanco. Mientras que el círculo del marco nos ofrece ese toque brillante. A su alrededor tenemos ese negro mate. Por la parte derecha contamos con los botones, micrófono justo por debajo del botón de acción. Por la parte de atrás sensores de interfaz de carga y transferencia de datos, por supuesto. Cuatro tornillos y los bloqueadores para sus correas. Por el lado izquierdo contaremos con su bocina. Efectivamente tenemos un parecido con el Galaxy Watch Ultra, pero creo que ya pueden notar algunas diferencias. Para empezar, sus correas sí muy bien, están geniales y qué decir de su calidad, me encanta. Pero la verdad es que aún vienen con ese estilo de el de la manzana. Antes de instalarlas, qué les parece si vamos rápidamente con sus medidas. De este ángulo contaremos con 47, vamos nuevamente, 47.2 milímetros. Un ancho de, bueno, dependerá mucho del lado exacto donde tú coloques para medir. En este caso 47.2 y un grosor de 15 milímetros exactos. En cuanto a su peso, 44.6 gramos. Perfecto, ahora sí proseguimos a colocar sus correas. Estas me encantan realmente, deslizamos y allí ha bloqueado. Vamos de este otro lado. Muy bien, es así como luce con sus correas. Oigan, la verdad luce hermosísimo. Proseguimos a encenderlo. Para eso presionamos el botón de abajo, sostenemos por algunos segundos. Ahí está. Ese sonido y efecto estilo transformer. Lo primero que nos pedirá es que elijamos el idioma. Veamos de este lado. Y sí, es una corona totalmente funcional. Puedes desplazarte girándola, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Vamos todo hasta el final para que tengan una idea clara. Esos serán todos los idiomas. Ahora nosotros por nuestra parte elegiremos español. Y damos ok. Nos pedirá que descarguemos la aplicación para enlazarlo. Pero damos en ok. Y esa será su primera esfera. Oigan, la verdad los colores se ven súper nítidos y limpios. Por supuesto esta de por acá cuenta con brújula a su alrededor. Si tocamos cambia a modo de día. Y qué decir, tiene múltiples colores. Y asimismo estilos. Observen. Básicamente que las dos de advertising vienen combinadas. Lo único que tienes que hacer es tocar sobre ella. Y cambiará color y estilo. Si giramos su corona. Podremos desplazarnos a través de las diferentes esferas que nos ofrece. Algunas de ellas lo hacen lucir súper épico. Por supuesto no podía faltar. También puedes tocar sobre su pantalla. E ingresar al menú de cambio. Si continuamos. Trae varias esferas a escoger. Entre ellas análogas y digitales. Te ofrecerá 23 esferas de fábrica. Y también podrás ingresar al mercado de esferas directamente desde el smartwatch. Por supuesto estas vienen por categoría. Y súper genial que de una vez hayas elegido una. Se quedará en el sistema de cambio de esferas. Rápidamente si vamos a la tienda oficial. Repito el link estará abajo en la descripción. Podrás escoger entre tres colores diferentes. En este momento tiene un precio de 45 dólares exactos. Te da un dólar de descuento a la hora del pago. Así que realmente terminas pagando 44 dólares. Una de las cosas que me gusta es que acá la información es más realista. Como podrás ver enlaza sistemas operativos Android y iOS. Esferas 4 GB de memoria interna. Bluetooth 5.3 IP68. Material de construcción aleación de SIM más PC. Una pantalla de 1.46 pulgadas. 360 x 360 píxels IPS. Cristal templado. Y una batería de 300 mAh. ¿Qué les parece si ahora pasamos con las funciones de gesto sobre su pantalla? De arriba hacia abajo encontrarás el panel de control de atajos. Por supuesto no podía faltar. Te ofrece seis estilos diferentes de transiciones. Yo lo voy a dejar en girar. Puedes cambiar el nivel de la vibración. Al parecer cuenta con una bastante decente. Asimismo el nivel de brillo cuenta con cuatro. De izquierda a derecha o viceversa. Ingresas a los módulos con la diferencia que lo hace en forma invertida. Dependiendo la dirección. Por último de abajo hacia arriba tendrás tus notificaciones. Ahora déjame mostrarte la funcionalidad en sus botones. Si presionas una vez el de arriba. Este negro con color naranja rojo. Activa o apaga la pantalla. Si presionas y sostienes podrás apagar, reiniciar o restaurar de fábrica. Puedes regresar presionando. En cuanto a su botón de acción rápida. Como muy bien lo mencionamos al principio. Es giratorio y funcional. Pero debo confesarte algo. Y es que el diseño es totalmente liso. Permíteme. Creo que allí pueden apreciarlo mejor. Entonces lo que sucede. Es que a veces cuando pasas tu dedo. No logras girarlo. Y eso es lo que sucede. Que ves que pareciera que a veces la corona no reacciona. Pero no es eso. Sino que es tan liso. Que si no aplicas la presión adecuada. Tu dedo simplemente pasa por encima. Pero no gira la corona. La cual es bastante firme para girar. Pero definitivamente aplicas presión. Y podrás girarla. Presionamos. Te llevará al menú de las aplicaciones. Si presionas dos veces. Podrás cambiar entre los que te ofrece. Serán nueve en total. Presionando también puedes regresar. Y en cuanto al último botón. Este negro con blanco. Si presionas. Te llevará directamente hacia los deportes. También podrás regresar con el mismo. Y si presionas y sostienes. Desde la pantalla principal. Te permitirá apagar. Reiniciar. O restaurar de fábrica. Si vamos a las aplicaciones. Cuenta con los deportes. Medición de frecuencia cardíaca. El marcador. La actividad diaria. El monitoreo de sueño. Clima. Oxígeno en sangre. Música. Ayuda con la respiración. Asistente de voz. Historial de ejercicio. Tus contactos. Desde acá podrás sincronizar tu agenda completa. La mensajería. Calculadora. Es así como luce. Grabadora de voz. Vamos a probarla. Gracias por ver los videos. Tecno familia. Por favor no olviden. Si son de ayuda. Apoyar con esa manito arriba. Se aprecia mucho la acción. Detenemos. Vamos a la lista. Vamos play. Gracias por ver los videos. Tecno familia. Por favor no olviden. Si son de ayuda. Apoyar con esa manito arriba. Se aprecia mucho la acción. Tiene una bocina. Y micrófono bastante decente. Luego también contaremos con juegos. Siete en total. Tenemos para agregar nuestras alarmas. Podrás activar y elegir los días que deseas que esta se active. Cronómetro. Si intentamos regresar. Definitivamente puede correr en segundo plano. Asimismo tenemos el temporizador. Que de igual manera podrá correr en segundo plano. Y tú podrás seguir utilizando tu smartwatch. Tenemos también linterna. Brújula. Muy bien. Ahí está. Es así como lucirá. Tenemos buscar dispositivo. Disparador de cámara. Configuración. Álbum de fotografías. Viene con algunas ya de fábrica. Ten en cuenta que no podrás hacer acercamiento o alejamiento. Y por último encontramos el reproductor de videos. En cuanto a sus ajustes. Si vamos a pantalla. Únicamente desde acá podrás cambiar la esfera. Elegir el tiempo de apagado. Tiene únicamente desde 5 segundos. Hasta un máximo de 30. Puedes escoger una fotografía desde tu galería. También podrás elegir como deseas tus llamadas. Si con sonido o vibración. O únicamente el modo de vibrar. Desde acá también encontrarás el nivel de vibración. Brillo. El modo de vista. Aquí te puedes dar una idea clara de los que te ofrece. Cambiar el idioma. Elegir el modo de no molestar. El modo de ahorro de energía. El bloquear el smartwatch con una contraseña. Contraseña y proteger tu información. Acerca de las animaciones. Muy importante. Asegúrate de activar el modo de almacenamiento. A la hora de conectarlo a la computadora. Para poder hacer transferencia de datos. Espacio. Bueno desde acá te dará una idea. Cuánta memoria aún te queda. Y por último podrás apagar. Reiniciar o resetear de fábrica. Por acá esto sería todo. De esta manera pienso ya conoces muy bien el smartwatch. Y muy bien en nuestra muñeca. Es así como lucirá. Personalmente me encanta. Pienso se ve súper súper bien. Por supuesto que esto ya será cuestión de gustos. Pero díganme ustedes qué opinan. A la hora de una notificación. Muy bien. Vibrará. Definitivamente sentirás muy bien la vibración. Te recomiendo la uses en el grado máximo. Y podrás dar lectura a tu mensaje. Te mostrará el icono de la aplicación. Por la cual la recibes. El nombre del contacto. Y su contenido. Solo ten en cuenta que aún seguimos. Con el detalle que he conectado a un sistema Android. Eso será el máximo de caracteres que podrá mostrarte. Y que por supuesto. Tampoco es capaz de mostrar emoticonos. A excepción del corazón. Pero en blanco y negro. Ahora que de estar conectado en un sistema iOS. O iPhone. Entonces sí. Al recibir una notificación. Permitirá deslizar hacia abajo. Mostrándote hasta un máximo de 15 líneas. Por último. En caso de llamada. Permíteme mostrarte su interfaz. Allí lo tenemos. Cuenta con tono. Podrás silenciarlo de inmediato. Aún así continúa vibrando. Lastimosamente no muestra el nombre del contacto. Pero podrás rechazar. Responder. Transferir la llamada. Al teléfono. De regreso al smartwatch. Controlar el volumen. Incluso utilizando su corona. Silenciar el micrófono. Y por último colgar. De igual manera. Las llamadas a través de WhatsApp. No serán problema. Podrás responderlas. Y también súper importante para muchos. Si eliges la opción de controlar la música de tu móvil. Esta sonará a través de la bocina de el smartwatch. Y aunque hagas el cambio de salida de audio en tu móvil. Cuando das a pause. Y nuevamente play. La música se transfiere al smartwatch. Y perfecto teño familia. Yo me voy quedando hasta por acá con este video. Déjenme saber cuáles son sus opiniones. Acerca de este DT Watch Ultra. Si hablamos de diseño. Está muy muy bonito. Se siente muy bien construido. Incluso sus correas se sienten de muy buena calidad. En la muñeca luce espectacular. 4 GB de almacenamiento. Conexión audífonos Bluetooth. Puedes guardar tus fotografías. Hasta 2000 de tus contactos. Así que bueno. Allí se los dejo. Sin nada más que agregar. Cuídenseme mucho. Y yo los veo en otro Tecno Capítulo.